¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Les saluda MaxNC y soy el encargado y editor de estos grandes videos de retos de Si Cantas Pierdes, Marilyn Manson, Si Cantas Pierdes, Soda Stereo, Si Cantas Pierdes, Camila, Si Cantas Pierdes, Nivela Oreja de Bangu, Laura Pausine y Kudaido, ¿no? Bien, grabo este video por mi ausencia, debido a problemas personales y todo eso, me aleje un poco de las redes sociales de mi Facebook y de la plataforma de YouTube Bueno, cuando ingresé a YouTube, reviso el Gmail y me sale un aviso, bastantes avisos de YouTube, diciéndome que tu video fue, ¿cómo decir? Censurado Yo dije, ¿qué? Entré a cada uno de los links y me decían que cada canción estaba ya con una propiedad de una empresa y todo eso, pero yo digo, ¿por qué? Si cada video que estaba utilizando, utilizaba 15 segundos, tal como dicen las reglas de YouTube, para que no te agarre el copyright, pero me llegó esta sorpresa, o sea, ¿what? Me imagino que muchos de ustedes, mis queridos suscriptores, habrán visto que unos videos ya no están, puesto que YouTube los ha eliminado, bueno, y otros videos están ahí, pero Con el tiempo van a ser eliminados, no por mí, sino por la misma plataforma de YouTube Pero bueno, bueno, en sí, estaba pensando en hacer ya, si cantas pierdes, ya no de un artista, si no voy a mezclar varios artistas en sí, a ver cómo funciona, bueno, pero si el problema Continúa, bueno, pero no, tendré que estar ausente en YouTube y me dedicaré más a los juegos, pero no, que aparte tengo otro canal, ¿no? Bueno, dejando eso, si YouTube no me permite subir videos, lo voy a subir por mi Facebook, voy a poner el link ahí abajo de la descripción Y en Facebook sí me permite, o sea, el copyright, las empresas, o sea, me autorizan para colocar la música Increíble, pero es cierto, o sea, Facebook le está ganando la plataforma de YouTube Pero bueno, ahí le mando mi link de Facebook y ahí le dan like, me gusta, activan la campanita de notificaciones Para revisar ahí unos nuevos videos que voy a sacar En sí, voy a regresar el lunes, voy a publicar un nuevo video A ver cómo me trata YouTube y también Facebook, bueno Eso es todo que quería decirles Y bueno, que tengan Unas buenas noches Like, suscríbanse Nos vemos hasta la próxima Les saluda Max Iñese